En un tiempo confuso, escéptico, frío y materialista, una corporación aprovecha para adueñarse del presente y del futuro. De un grupo de adolescentes que hasta hoy luchaban por un mundo mejor. En este momento se está reiniciando, está buscando en sus archivos de memoria y lo que va a encontrar. Son los recuerdos que nosotros le implantamos. La corporación les robó sus recuerdos, sus pasados, sus sueños, sus ganas, sus deseos, para poder moldearlos a su antojo y adueñarse de sus actos. En este día tan radiante, conmemoramos esa gloriosa jornada en la cual recuperamos nuestra paz. Pero no todos los jóvenes quedaron atrapados. Algunos pudieron escapar a tiempo, algunos quedaron del otro lado del muro. Ellos son la resistencia. La cosa es que los que estamos acá nos reunimos gracias a mensajes que dejamos en internet. Tuvimos que escapar del gobierno. No sé por qué, pero nos persigue. Mientras la corporación les hace creer en el NEE, un mundo feliz, totalmente manipulado. El NEE es mucho más que un centro de formación. Es el futuro. Y ustedes son los que van a sostener nuestra paz. Del otro lado están los que resisten. Los rebeldes que saben la verdad y quieren contarla. Si les interesa saber qué pasa de este lado del muro, van a tener que venir y hablar conmigo. Todo lo que sucede aquí es mi área de competencia. Tu silencio te va a costar muy caro, Morales. Dame la cuenta. Hay que averiguar qué hay atrás del mundo. Se terminó el jueguito de los rebeldes. Fin de la fiesta. Más allá del muro, a estos jóvenes los une la amistad, la música, el amor, las luchas compartidas, los sueños por un mundo mejor y una vida pasada. Hay alguien. Hay alguien. ¿Cómo? Toqué a alguien, toqué a alguien. La mano. Te toqué la mano a un salvaje. Tiago, Tacho, Simón, Luca. Melody, Vale y Tefi son parte de la resistencia, que luchan desde afuera contra toda una corporación. De repente todo se volvió una locura. Y te hiciste cargo. Es el líder, las órdenes. No, no doy órdenes. Guarden un poco lo que es este caos, nada más. Mar, Hass, Rama, Nacho y Yeka deben vencer este gran muro que les brinda un mundo perfecto, pero que ante todo, los separa de su vida real, haciéndoles creer que los de afuera son los salvajes, los culpables de las muertes de todos sus seres queridos. ¿Y qué piensan de los salvajes? A ver, los salvajes son unos losers. O sea, ni siquiera merecen que nosotros estemos hablando de ellos. Son unos perdedores que quieren estar en nuestro lugar y que nunca le dio el cuero, nada más. Quiero vigilancia especial para ese grupo. Informes periódicos y detallados. Cualquiera podría estar despierto y simulando no estarlo. ¿Sospecha de alguno de ellos? De todos, René. Sospecho de todos. La Resistencia es una historia donde no todo es lo que parece. Pasión, aventura, música, encuentros y desencuentros, alegrías y tristezas, hacen de La Resistencia una historia que traspasa todos los muros. ¿Estás listo para vivir esta apasionante historia? ¡Sospecho de todos!